Y el aire frío se hizo presente en todo el centro del país. Las imágenes de satélite que les propongo, miren, a continuación, nos muestran aire muy polar ingresando a la Patagonia argentina. Es el responsable de las nevadas en las últimas horas en toda la región. Mientras tanto, el límite del aire frío, de alguna manera, lo dibujan las nuevas tormentas que se encuentran sobre el sur de Brasil y Uruguay, en donde está lloviendo en estos pocos días, la cantidad que llueve en mucho más tiempo, razón por la cual también tenemos las grandes inundaciones de Brasil. Destacamos el aire frío, que viene acompañado por viento. Esta es la carta de viento para esta hora de la mañana, en donde podemos ver que ya en colores anaranjados y rojos, el viento es fuerte en el todo de la región central argentina. De hecho, ya lo sentimos en Buenos Aires. Si avanzamos a la siguiente carta, podemos ver cómo esta noche el viento ya llega a Paraguay e inclusive al sur de Brasil, y esto viene relacionado a un fuerte descenso de temperatura. Mirá en la siguiente carta cómo bajan las temperaturas en el transcurso del día de hoy. En colores azules podemos ver cómo el mayor enfriamiento se va a producir en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, la ciudad y también en Córdoba y Santa Fe. Sí. Un menos cinco, un menos dos. ¿Qué diferencia de temperaturas respecto a lo normal? ¡Ay, qué susto, por Dios! Claro, nos asustó a todos, acá nos desperté. Bien ahí. Esta carta es de anomalía de temperatura. Cuánto más baja la normal está la temperatura y es un claro indicador de hasta dónde ingresa el aire frío, que como veíamos recién en la carta de viento, es hasta el norte argentino. Y qué importante tener un experto en el piso, ¿no? Porque podíamos llegar a la hora de decir cosas. Hubiera sido muy grave decirme lo mismo. Claro. Hubiéramos generado caos. Bueno, qué suerte tenerte con nosotros, Lucas. Es un descenso muy grande de temperatura que lo vamos a sentir además con mucha sensación térmica. Miramos los alertas meteorológicos. Uno, el primero y el más importante hoy, el relacionado a viento. Ya comenzó en la ciudad de Buenos Aires, está bajo alerta también la ciudad de Buenos Aires y todo el centro argentino. Se esperan ráfagas que ya se vienen registrando en torno a los 80 kilómetros por hora, por ejemplo, en Córdoba. Y claro, el alerta por tormentas en el norte del litoral. Se generalizan en las próximas horas. Puede haber granizo importantes acumulados y las ráfagas de viento cuando lleguen del sector sur también van a ser muy fuertes. River en...